Sácala para mí por favor, vamos, no seas malito, tú sabes que me encanta y no te hagas que te... Déjame ver súper rápido, sí. ¡Wow! ¿Cómo sabe que tengo fiar? ¡Hola YouTube! Bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal, espero que estén muy bien porque ahora van a estar mucho, mucho mejor. Hoy la voy a jugar y vamos a ver mi para ti. Esta no es mi cuenta, mi cuenta de TikTok me la bañaron y esta es mi cuenta secundaria. Y esta cuenta secundaria yo la dejé de usar hace muchísimo porque era cuando subía cosas de tincho y era en mi época que yo estaba soltero. ¿Qué es la cuenta para la paja? ¿Qué es lo que tú quieres, turra loca? ¿Quieres verga o quieres vergo? ¿Quieres verga o quieres vergo? ¡Pero qué chotón, amigo! Más mitad de lo que debe ser el historial de Bruno, ¿no? Buen disfraz, me encanta. Este es el original. Este es el original. ¿Por qué pusieron a correr a estos dos, boludo? ¿En qué momento? ¿Por qué me saltan todo lo de Bruno? ¿Por qué me sale Marto Morales de espalda? ¡Loco! Hay que arreglar mi TikTok, boludo. ¡La puta madre! Está todo pajeado mi TikTok. ¿Para qué usas la cuenta secundaria de Pajón? Amor, te juro, te juro que no la usas un montón. Jura, boludo. ¿Sabes cómo es la movida? Turra linda atrevida. Está hecha a mi medida. De mí nunca se volvía. ¿Fierita, boludo? No, no, no. No, no, no. Mirá el que me saltó ahí. No, no, ¿sabes? El que está tapado. No, 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 no. ¡No! Es un culo. Sigue ahí. Vive en ti, vive en ti. Nada podrá impedir. ¡El enemigo! Acá estamos con mi hija hermosa. Mi otra hija hermosa linda. ¿Qué haces, Vierita, boludo? Con Mónica cocinando y comiendo un cuerito de pollo frito. Y tomando un vinito, ¿no? Como siempre. Nada, mirá el que me salta, man. Nada, mirá el que me salta. No hay tantas cosas que no me importan, creo. Pero bueno, empecemos. Responder rápido a un mensaje o una historia. No me importa, literalmente. Si vos me hablás o estamos hablando y me colgás 400 horas, yo te voy a responder igual de rápido que lo normal. Banco, banco, banco. No, no voy a esperar. No me importa, no me importa. O sea, no me importa que vos tardes en hablarme o en responderme. O mismo si acabo de subir mi historia y me la respondiste. No voy a esperar para respondértela. Ah, igual es larguísimo. Tres minutos de video. Bien pedo. Vamos a irnos al momento que vimos, el lunes, en el streaming del Bailando, cuando Coti llegó sumamente angustiada, nerviosa, diciendo que acaba de ver un video que demostraba que el cone había estado con otra chica cuando ellos estaban de novios y que lo quería mostrar, lo quería mostrar. Bueno, finalmente lo reprodujo en el streaming del video y pasó lo siguiente. ¿Sí? ¿Es el cone? Sí, es él. ¿Y vos te const... Lo pasaban en el stream del Bailando. ¡Cone! No, el cone debe estar tipo, no, mirá, hijo de puta, vamos a quemar. Pero en el día de ayer siguió apareciendo gente de la galera. Puede estar, es increíble que está Alvere, siempre está ahí, eh. Y le tocó el turno a Alvere, influencer que, si a lo que no le faltan, es Gilombos, pobre. Porque aparece... ¿Y el cumple? ...esta captura donde el conejo, en el año 2020, le puso, me tenés enamorado. Ah, mirá cómo anda, mirá el conejo, pam, pam. Pará, pero pará, Cone, en el 2020, Alvere tenía 15. Uno. Ayer avanzamos como relación. ¿Saben por qué? Porque estábamos mirando la serie, la de Franchella del encargado, la estamos mirando y de la nada, un no, no es mierda. ¡No! ¡Pare! ¡Pare! Y yo digo, yo digo, Mili, te tirás un pedo, le digo. Y ella dice, no, no, y sigue corriendo, y yo la abrazo y le digo, no, te tirás un pedo. Tipo, para mí es hermoso ella tiró un pedo, ¿entendés? A mí, Juli, Juli, creo que una vez sola le habré olido un pedo de ella. Pero para mí, camufla mucho con Poppy. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso te estás tocando donde creo que lo estás haciendo? Eres un chico muy travieso. No, no hay ningún problema. ¿Puedo ver un poco? ¿Qué querés ver? ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué raro, eh? Vamos de compras con los pibes, que puede salir mal. ¡Eh, gordo! ¿Qué vamos a tomar hoy? Dual label. ¿Todo iba bien hasta qué? Se le cae. La OT tuvo que entregar el opi. No le crees igual, eh. Fake, fake, sí o sí. Si no hubiera grabado cómo se rompía, si estaba grabando. Que justo va a cortar. Dale, dale. ¿Ustedes piensan que nosotros estamos en las redes hace cuánto, boludo? Sácala para mí, por favor. Vamos, no seas malito. Tú sabes que me encanta. Y no te hagas que a ti también te gusta mucho. Déjame ver súper rápido. ¿Sí? ¡Wow! Sácala para mí, por favor. ¿Cómo sabes que tengo fierro? Consijo el lío. Cuando estés en cana y te estés por bañar. Si se te cae el jabón, no lo levantés. Jamás levantés jabón. Dejalo en el suelo, podrido. Digo, por si caen en cana, eh. Antes no te agaché, boludo. No te agaché. Consijo el lío. Ahí está, eh. Ahí saben. Ahí, ¿ok? No sean boludos. Broma a mí mejora. ¿Qué broma? ¿Qué broma? Broma a mí mejora. Wow, wow. Qué broma, boludo. Qué locura, boludo. Calé y le supe la calentura. Yo ando con dos porque no me cabe una. Digo, que mirá. ¿Te gustó? ¿Será 144 el monitor detrás? ¿Sabés que estaba viendo lo mismo? Para mí no. 100% es un monitor Samsung, gordo. ¿Será 144? No, no. Yo me di cuenta. Es un Samsung C.O.C., boludo. Se nota, chicos. Dale, por favor, boludo. Medina. Los veros. באos. ¿Qué pasa? Guardéngo. ¿パ�? ¿Para que estaba buscando? Sonido. Fio chati- Descenina. Por favor. Genina. owner. door. Esενina. Noticina.